La administración distrital continúa avanzando en el cumplimiento de los compromisos con los cabildos indígenas de la ciudad. Vimos en qué avance va y qué tan posible es lograr en esta administración sacar adelante la política pública indígena, la cual va por muy buen camino. Serán los cabildos los que nos digan si quieren que prioricemos para poder lograr tener prontamente este proyecto de acuerdo de política pública indígena. Las gestiones adelantadas en favor de las comunidades indígenas fueron presentadas por la administración distrital en reunión de la mesa de concertación. Se ha avanzado bastante con unas secretarías, hemos llegado a algunas concertaciones que creo que van en beneficio de nuestras comunidades, porque para nosotros es el fortalecimiento día a día, la pervivencia como pueblos en esta ciudad y en la medida en que las secretarías nos entiendan, creo que podemos decir que estamos avanzando en nuestra pervivencia. Es importante también resaltar que la comunidad indígena que en el mes de enero nos acompañó a conocerla, que pretendemos hacer futura casa de las poblaciones, ha manifestado también la aceptación de querer formar parte de esas poblaciones que tendrán atención en esta casa que tenemos, este inmueble que tenemos hoy, que tenemos que organizar y adecuar este año. Durante la vigencia 2022 se adelantarán mesas técnicas en temas de salud, educación, cultura, deporte y recreación que permitan continuar trabajando en la articulación de proyectos para estas comunidades. ¡Gracias!